El juego argentino Mean Cat presenta un espectacular trailer. La desarrolladora argentina, Mapache X Studio, compartió un trailer del juego que viene trabajando hace un tiempo. Se trata de Mean Cat y en el video se puede apreciar la calidad que tendrá el título y el nivel de acción que manejaremos cuando tengamos la posibilidad de jugarlo. Mean Cat es un juego de desplazamiento lateral cargado de acción y adrenalina. En esta aventura tendremos la posibilidad de escoger nuestro protagonista entre dos personajes, Oliver y Jack. Ambos son pequeños gatos con armaduras y armamento listos para la batalla, pero tienen características distintas. El juego tendrá dos misiones introductorias para conocer a nuestros personajes y adaptarnos a los controles. Luego de eso tendremos la posibilidad de jugar cinco misiones más, en el orden que queramos. Habrá misiones creadas especialmente para Jack, que serán de sigilo, y otras para Oliver, que estarán llenas de acción. Mean Cat promete tener diferentes finales de acuerdo a las elecciones que tomemos en cada nivel, lo que hará que el título tenga una gran rejugabilidad. La verdad es que Mean Cat se ve espectacular y no vemos la hora de poder probar semejante trabajo realizado por la gente de Mapache X Studio. En Extra Gamer te mantendremos informado de cualquier novedad que haya al respecto, y Mean Cat es otro desarrollo industria nacional.